Gracias a Mario, buenas noches, un saludo gigantesco para toda la gente linda, quienes llegan a la sintonía de www.radiocronos.com.co y a través de Radio Cordillera de Todelar. Viernes, fin de semana, hablamos un poquito de muchos temas de sexualidad, de familia, de economía doméstica del mundo. Bueno, no solamente hablamos de cosas sobre magia y fenómenos paranormales, sino también todo lo que tiene que ver con la vida de los seres humanos. Bienvenida a toda la gente linda, buena noche, buenas noches, buenos días, buenas tardes, en cualquier lugar donde quiera que se encuentre, entramos al filo del fin de semana. Vamos a hacer una especie de colache esta noche, iniciando el mes de julio, debido a los últimos acontecimientos que pasan en el mundo. Por un lado, los problemas en Estados Unidos, que tienen que ver con esta situación interna, una suprema deuda gigantesca, un problema interno, como lo comentábamos anoche, de racismo muy marcado, siguen ocurriendo una serie de eventos que no deberían pasar, y esto pues parece que ya comienza a perderse el equilibrio y a tener unas tonalidades altamente peligrosas de enfrentamientos y confrontaciones. No falta sino una chispa pequeña para que pase una cantidad de situaciones internas a nivel civil en Estados Unidos. Parece que el presidente Barack Obama, el congreso, pues se ha dedicado más a la expansión de la OTAN, rodeando a Rusia y en Europa, que realmente lo que está pasando internamente. Situación que se puede complicar, infortunadamente, para los afrodescendientes, para los latinos, situación muy pero muy caliente en algunas ciudades o estados como Baltimore en Estados Unidos. Preocupante la situación. A esto hay que sumarle, ayer hablábamos de racismo y xenofobia en el programa por la noche, a esto hay que sumarle que el haber permitido o haberse decretado el matrimonio, la unión legal entre parejas del mismo sexo, pues ha disparado una mayor cantidad también de homofobia. Ayer se produjeron, y antier, una cantidad de matrimonios homosexuales. Nunca ha visto en Estados Unidos, muchísimas parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio, triplicando estadísticamente, casi que cuadruplicando los matrimonios heterosexuales. Entonces, pues esto ha disparado, obviamente, una cantidad de homofobia. Comentarios despectivos en algunos grupos homofóbicos que no están de acuerdo con el tema. Y en algunos países latinos, pues simplemente se sigue atrasados en el tema. Hay una serie de cosas curiosas en el caso de Colombia. La situación frente a ese tema, pues todavía no tiene la suficiente claridad. No sé por qué no le ponen, no aceptan de una vez que eso es una libertad entre un hombre y otro hombre. Un hombre, una mujer, pueden ser bisexuales, que es lo que está de moda. O una mujer con otra mujer, pues que se casen y tengan sus... su situación legal. No sé cuál es el problema en Colombia de este tipo de cosas. Somos muy mojigatos aquí en Colombia. Y... pero en Estados Unidos, pues en todos los estados ya se aceptan. Me imagino que dentro de poco van a legalizar la marihuana en todo Estados Unidos, a nivel recreativo y a nivel medicinal. En Colombia no. Igual está pasando en algunos países lo que pasa con la eutanasia en Colombia también, que sí, que se acepta, pero que no se acepta. Nadie en Colombia, y esto hay que dejarlo muy claro, ni en ningún país del mundo, ningún magistrado, ningún político, ningún abogado, ningún juez, puede decretar sobre la libertad de un individuo de su piel para adentro. Debes brindarle los mecanismos necesarios para desarrollar su libre personalidad. Algo que no está pasando en España, con la nueva ley Mordaza, que coloca a los españoles en una situación muy precaria de sometimiento, autoritarismo, en una situación muy, muy, muy complicada para los españoles, que no tendrán, se les quitan sus derechos primarios de la libertad. Entonces, todo esto, de estas políticas de sometimiento hacia el pueblo, los que están en el poder, pues parece que fuera otro país diferente. Los mandatarios no bajan a donde está el pueblo, no se untan de pueblo. Tenemos que ver que en algunos países los presidentes, alcaldes, gobernadores se transportan en metro, se transportan en servicio público, se transportan en bicicletas. En otros países solamente es un desfile de limusinas, guardaespaldas, helicópteros, aviones, paralizan el tráfico para que pase el presidente. Pues como que está llegando la hora de que el mundo despierte, ¿no?, de que el mundo se dé cuenta que los políticos no son más que otra persona elegida por el pueblo y que se le debe es al pueblo, no simplemente a, pues que hay que rendirles pleites y hay una cantidad de cosas. Obviamente que debe existir el respeto, pero un respeto normal, ¿no?, sin llegar a lo fanático o a la adoración. Este es un tema para hoy viernes. Tema complementario para esto, economía doméstica un poquito. Si la semana entrante ya comienzan a existir una serie de procesos generados por el banco del BRICS, que no se ha abierto, pero se abre el 9 de julio, ya empieza a funcionar también el banco de la infraestructura, ya blanco, banco asiático, la infraestructura, pues esto va a generar bien, que puede subir muchísimo más el dólar a un tope nunca visto, para luego tener un descenso violentísimo en su dinero. Esto va a afectar la economía, el bolsillo de toda la gente, hay que estar preparados para esto, hay que tener un poquito de austeridad, hay que tener un poquito de visión, hay que tener un poquito de prudencia, pilas con lo que va a hacer. No es un buen momento para comprar automóviles, y más automóviles que se cotizan en dólares, debido al precio tan exageradamente alto, es mejor como esperarse un poquito o comprar un automóvil de segunda, que se encuentre en perfecto estado. Automóviles nuevos están imposibles, máxime, los que están, no están bajo el tratado de libre comercio, y pagan sus aranceles en dólares, pues esto sube muchísimo para el comprador final, así que no es un buen momento para esto. Un buen momento para inversiones, un buen momento siempre y cuando no vaya a sacar créditos a más de 5 años, los demás créditos serían impagables, por eso debe existir la prudencia. Para toda la gente que quiere montar un negocio, que quiere comenzar una empresa, que quiere comenzar a laborar de una manera independiente y paralela con su trabajo, le cuento que comenzamos la semana entrante en las noches de cuarto menguante, final del verano, preparándonos para la época pre-otoñal, que es la mejor época para crear este tipo de empresas. Pues que hay que ir mirando la logística, ir mirando qué se quiere, ir mirando qué se piensa, ir evaluando cómo puedo crear un negocio, conseguir una persona que trabaje, me colabore. Muy bien, la invitación, la invitación para todo el mundo, mañana Wicca, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, invitación para todo el mundo. Mañana los libros, el libro de sueños, el libro de conjuros, leyes de la magia, vampirismo psíquico, pues la invitación es para todo el mundo mañana, sábado, para toda la gente en todas las sedes de Wicca. Es muy importante que toda la gente tenga conciencia de lo siguiente, y es esto, hoy es viernes, hablamos de un collage de temas de familia. Al dispararse los matrimonios homosexuales en Estados Unidos, se acaba de abrir la ventana, la puerta a través de las redes sociales, a través de la red internet. Se acaba de abrir una cantidad de redes que tienen que ver con intercambio de parejas homosexuales, llámese lesbianas, llámese gays, esto va a generar un problema a nivel de familia. Se acaba de sacar otro tipo de comunicación de redes cercana, juvenil, que es anónima, y esto sí es muy, muy delicado. Esta red es anónima, tiene un alcance de 10 kilómetros, y es donde los chicos y las niñas se están mandando fotografías desnudos, sexting, donde hay acoso, totalmente impresionante, porque son anónimos los contactos, o sea que la gente se puede estar ofendiendo, haciendo una cantidad de cosas. Por el otro lado, se han creado una serie de grupos en diferentes redes sociales, como WhatsApp, Facebook, Twitter. Estos son grupos cerrados netamente sobre la parte morbosa, donde hay una integración, y hay unos grupos que ya llegan a millones de contactos para intercambios para intercambio de fotografías, intercambio de parejas, encuentros, encuentros virtuales, sexo virtual, pornografía virtual, una cantidad de cosas supremamente gigantesca dentro de este tema. O sea, si bien todo esto tiene unos elementos benéficos, también tiene unos elementos que se están llegando a algunos comentarios, como lo hizo una universidad en los Estados Unidos y en España, sobre el fomentar, hacer apología a las relaciones sexuales sin compromiso. Esto tiene mucho que ver con otra serie de temas que hoy por hoy, la gente no se quiere comprometer a una relación pareja estable, se le puede brindar a una mujer el comentario, mi amor yo voy a estar contigo, vamos a tener una relación bonita, vamos a hacer sueños, vamos a tener ilusiones. La chica acepta este tipo de información primaria, cree que ha encontrado una relación pareja estable, trata de asegurar su relación teniendo sexo con su pareja, dándole seguridad, sin darse cuenta que al cabo de un mes pues va a ser burlada. Esto está pasando con mucha frecuencia en la juventud, en las niñas, en las chicas, en mujeres de 20, 23, 24, 25 años, 30, pues que encuentran una pareja por un momento y terminan en una aventura dolorosa. Esta situación número uno de sexo sin compromiso, sexo solamente con derechos, amigos con derechos, pues es muy antiguo. Y eso ha venido hace mucho tiempo, donde uno tiene una amiga con la que sale, tiene sexo, pero no hay un compromiso de relación. Pero en este momento ya se hace de forma muy abierta, hay citas a ciegas, que es un altísimo riesgo y muy peligroso, donde una chica se pone una cita con una persona que no conoce y la cita es para tener sexo. Igual el hombre se pone una cita con una niña que no conoce para tener sexo, sin compromiso. Todo entra en el campo de la libertad, pero hay que mirar hasta donde la libertad tiene reglas, lineamientos, y tiene una situación donde se puede correr un peligro totalmente expuestos. Pues hombre, en este momento sin ser mojigato o sin ser moralista, la situación se está disparando. Hay un problema muy delicado que en esto no hay control de la edad, y están cayendo niños, niñas, menores de edad, dentro de este tipo de situaciones como una prostitución disfrazada. Pues este es un llamado para todos los padres de familia, para que estén atentos de sus hijos, para que estén atentos de este tipo de situaciones. Sin embargo, es lamentable tener que comentar que muchísimas familias disfuncionales, donde el papá no está allá, donde la mamá trabaja, donde a veces los niños quedan a cargo de un tío, de una tía, de un abuelo, que no tiene mayor injerencia sobre ellos, pues estos niños son presas fáciles para este tipo de grupos. Entonces, si fuera de eso, pues ya todo el mundo tiene esta clase de redes que se van rotando entre los mismos amigos, entonces, pues obviamente va a ser más difícil de controlar y la situación se puede ir a empeorar. Pero realmente con esto nace otro de los temas del mundo de la sexualidad, que la gente está entre abrumada e incómoda, y le pone mucho tabú a esta situación. Me parece que, pues el despertar de la sexualidad de la juventud del día de hoy, frente a la libertad que hay de información, pues está llevando a que la gente tome una decisión bastante curiosa, y es la bisexualidad. Hay muchísima gente en este momento en el mundo que se declara bisexual. Esto quiere decir que no son homosexuales, ni son heterosexuales, sino son bisexuales, que no tienen problema en compartir con una persona de su mismo sexo o con una persona heterosexual, de sexo opuesto. De hecho, hemos hablado aquí en el programa sobre el Tantra, sexualidad sagrada, que todos los seres humanos somos andróginos, realmente todos los seres humanos somos bisexuales, solo que en algunos tenemos una tendencia heterosexual, en otros hay una tendencia bisexual, que es con cualquiera de los dos sexos, y en el otro una tendencia homosexual, con el mismo sexo, pero cualquiera de las tres es valedera, y hay que respetarla indudablemente. Solo que no estamos preparados para este tipo de situaciones, hoy hay, como lo podemos ver, a través de la sociedad y a través de los medios de comunicación en el mundo, muchas personas famosas. Hay un actor que está casado, un actor muy famoso, casado con una actriz también muy famosa, los dos son bisexuales, él sale, tiene encuentro con sus amigos, en hoteles, en diferentes sitios, en islas, en playas, en diferentes lugares, tiene sexo con sus amigos, y ella mientras tanto, pues tiene sexo con sus amigas, y tienen seis hijos adoptados, ¿no? Y bueno, no tienen problema, eso como que está de moda en este momento, son muchos actores, e infortunadamente, los actores, los grandes deportistas que viven este tipo de experiencias, pues son los ejemplos a seguir de una cantidad de jóvenes, que ven en ellos personas de triunfo y de éxito, entonces dicen, pues si ellos lo hacen, ¿por qué no? Yo no. Un problema bastante, pues inquietante más que todo, para la gente adulta, que de pronto ha crecido con otro tipo de conceptos dogmáticos, pero es la verdad, es la realidad de lo que se está viviendo hoy, a lo cual hay que estar preparados, y se debe respetar esa libertad en los hijos, en los primos, en los tíos, en los hermanos, si esto aparece sin crear un efecto negativo, de juzgamiento, y muchísimo menos de condena, y muchísimo menos de llegar a suponer que es una enfermedad, por eso, señor padre de familia, váyase preparando, en cualquier momento su hijo le puede presentar a su novio, o en cualquier momento le puede presentar al novio y a la novia, o en cualquier momento su hija le puede presentar a la novia, o decirle, pues que ella es amante de las mujeres, que le gustan las niñas, y que bueno, eso no va a dejar de ser su hija, ni va a dejar de ser su hijo, hay que prepararse, no hay que pensar de que, mejor dicho, esa es la peor calamidad del mundo, la tragedia más grande, mire, hoy muchos papás y muchas mamás en Estados Unidos, cuando se enteraron de que su hija se había casado con otra mujer, pues obviamente fue un impacto muy violento, por la falta de confianza, para que ella pudiera decirles, bueno, esta es mi tendencia, este es mi deseo, y esto es lo que yo quiero, entonces muchos papás, pues obviamente sorprendidos, que su hija se acaba de casar con otra mujer, o que su hijo se acaba de casar con otro hombre, legalmente, amigo mío, el mundo está en un cambio drástico, en un cambio social, cultural, sexual, en un cambio económico, estamos entrando en un periodo, de autorregulación, dentro de una cantidad de conceptos, dentro de una cantidad de cosas, y bueno, no sé, la corriente, lleva, más a la juventud, que de pronto en este momento, integra esta cantidad de grupos, ya la gente de 35, 40, 45, 50 años en adelante, pues ha quemado muchas etapas de la vida, tiene una madurez potencial, y difícilmente van a entrar, muy muy difícilmente van a caer, en esa corriente que viene ahora, problemas para los niños de 9, 10, 11 años, son los que están ingresando a esta corriente, los niños de 13, 14, 15 años, que están dentro de la corriente, la gente de los 20, 25, 26 años, que están, como que medio saliendo, pero todavía se untan de esa corriente, pues esto va a ir en aumento, por eso amigo mío, hay que tener una conciencia diferente, hay que tener un despertar de conciencia diferente, simplemente no se complique la vida, acepte las cosas y pare de contar, a esto no le ponga tabú, a esto no le ponga religión, a esto no le ponga psicología, a esto no le ponga enfermedades, simplemente es el momento que es así, se debe respetar esa libertad, de las personas que quieran expresar su amor de esa forma, y bueno, esto no quita, las capacidades del ser humano, en ningún momento, entonces hablábamos ayer de la xenofobia y el racismo, hoy debemos, hacer un llamado, para que no exista la homofobia en el mundo, sino exista un respeto, por la libertad de los sentimientos de cada ser humano, de la forma como éste quiera expresarlos, y a quien quiera expresarlos, de lo contrario, pues estaríamos entrando a imponer un concepto, sobre otro concepto, igual de valedero, así que este es un tema muy complicado a nivel de familia, les cuento a todos los oyentes, paralelo con este tema, pilas con la economía del mundo, no va a haber una guerra a Estados Unidos, es muy difícil, le está haciendo escaramuzas, donde realmente le salga una guerra a Estados Unidos, entre, con China, Rusia, Sudáfrica, India, y otra cantidad de países, pues Estados Unidos va a tener que enfrentar una situación, fuera de que no tiene plata para sostener eso, va a crearse un caos completo, va a tener destrucción en sus propias ciudades, va a ser una guerra nuclear, una guerra cibernética, pues esto le conllevaría obviamente, a que lo más probable es que Estados Unidos pierda, ya no es la época de antes, ni está el armamento de antes, y los otros países, pues también se han armado muchísimo, están en igualdad de condiciones, con el agravante que Estados Unidos tiene una deuda interna, y tiene un problema interno severo, pues tonto, pensar que se va a ir para una guerra, entonces lo que si va a venir es un cambio económico, y a partir del 9 de julio, pues si entra el grupo de los BRICS, a influir en la economía mundial, junto con China, Rusia, Sudáfrica, Brasil, pues India, pues esto va a hacer que la economía del mundo, tiene que cambiar, lo más probable es que China, Rusia, Sudáfrica, ellos van a generar sobre, el valor oro, no sobre el petróleo, el dólar que está basado en el petróleo, el dólar, ellos van a crear el BRICS, sobre el oro, tienen muchísimo oro, China y Rusia, esto llevaría inevitablemente a un colapso del dólar, que bien podría caer a los 1300 pesos colombianos, 1150, 1180 pesos colombianos, pero así de la noche a la mañana, podría ser la caída del dólar, se cae el euro, se cae el dólar, pues obviamente, esto va a afectar la economía de todo el mundo, pues hay que esperar, pero hay que estar preparados, mira hay que estar preparados, para que sus hijos cambien su sexualidad, número uno, hay que estar preparados, para un cambio económico abrupto, severo, número dos, hay que estar preparados, para un cambio climatológico, totalmente abrupto, y totalmente contrario, número tres, y hay que estar preparados, para una situación en Colombia, muy pero muy pero muy pero muy complicada, así que es bueno que hablemos un poquito de estos temas, es bueno como que de pronto, al menos estemos enterados de lo que pasa, es bueno que al menos tengamos una ventana, para tener una visión, así sea pequeñita, de cómo está el mundo, nos vamos para el break, no se vaya a ir, lo invito mañana, nueve de la mañana, tres de la tarde, el libro, el libro, de gran tratado, los sueños, el libro, con juros y decretos, los demás libros, con el 50% de descuento, en Wicca, vámonos para el break, Mario, nuestro control en Radio Cordillera, ya regresamos, gracias a Mario, muy amable, retornamos a la escuela de la magia, viernes, fin de semana, cosas que van pasando en el mundo, cosas que dicen, así está el mundo, hay muchas cosas que van cambiando, uno debe estar abierto a los cambios, debe estar abierto a estas situaciones de renovación, hacemos votos, porque las políticas estatales, desde los diferentes países, abran la puerta, y se respete la libertad de cada ser humano, que es un derecho fundamental, quien quiera, pues consumir marihuana, hombre, que lo haga, si eso le gusta, y a nivel médico, si le ayuda a curar enfermedades, pues también, si la mujer quiere abortar, pues es su libertad de abortar, y el Estado debe prever que la situación, sea de la mejor manera posible, respetando la libertad de ese ser humano, de igual forma, mucha gente va a decir, sí, pero mire, es que el bebé también tiene derechos, la mamá es la única que tiene derecho, en ese caso, porque es la única, que sabe qué es lo que quiere hacer, de igual forma, la eutanasia, un tema complicado, pero si es la libertad de una persona, frente a una enfermedad difícil de manejar, dolorosa, terminal, agónica, pues a los hospitales no les sirve, no, la vez que se decrete la eutanasia, más, si es un paciente, económicamente estable, si tiene platica, pues qué mejor que se quede en el hospital, generando una cantidad de ingresos impresionantes, hay que abrir la mente, si su hijo se volvió homosexual, ok, acéptelo, es su hijo, si se volvió bisexual, acéptelo porque es su hijo, si es heterosexual, pues también lo acepta porque es su hijo, amigo mío, hay que reaccionar, frente a los cambios de la vida, pero hay que reaccionar, amigablemente, así a uno no le guste la idea, y me pueden decir que estoy loco, pero póngase a pensar en lo siguiente, cómo podemos cambiar una situación de esas, bajo qué índole, bajo qué contexto, cómo hacemos para juzgar, que está bien o que está mal, por ejemplo, cuando la gente ha estudiado un poquito, sobre tantra, sexualidad sagrada, pues hombre, lo único que nos queda es respetar, si ese es su gusto, si es lo que deseas, si es lo que le nace, si es lo que le apetece, pues hombre, la opción de uno, cuál es apoyar a sus hijos, y respetar sus decisiones, sin hacer de esto, un drama, una invitación sin drama, mañana para todos mis buenos amigos, los invito realmente por los libros, estos libros les van a ayudar muchísimo, el libro de los sueños trae más de mil sueños interpretados, le va a ayudar a identificar lo que pasa en su mente, lo que significan los sueños, lo que ocurre dentro del mundo de los sueños, lo que ocurre en ese universo mágico, el libro, conjuros y decretos, les recomiendo ese libro con mucho cuidado, por favor, tienen un descuento especial, son libros de alta magia, el libro, las leyes de la magia, que se deben aplicar para el manejo de la vida, vampirismo, sexualidad sagrada, todos estos libros, que le ayudan muchísimo, la invitación para toda la gente, que se comunique con Junior, 703-0251, consultas con Junior, 703-0251, en la calle 45, esa es la invitación para todos mis buenos amigos, para toda la gente, el tema de la economía, señores, señoras, por favor, hay que aprender a manejar los recursos y las divisas, para que no le pase lo que le está pasando a algunos países europeos, lo que le va a pasar a algunas ciudades de Estados Unidos, que están en la misma situación, por favor, administre su plata con cuidado, lleve una pequeña contabilidad, trate de mirar en qué gasta su dinero, mire prioridades, haga un ahorro programado, por favor, señores padres de familia, mire, mis palabras no son con el ánimo de generar inquietud, incomodidad, inconformismo, cada cual es libre, obviamente de actuar, pero hay una sugerencia referente con los hijos, la gran mayoría de universidades del mundo son un negocio, que no les interesa realmente preparar a los jóvenes para el futuro, les interesa la mediatez económica, lo podemos observar con mucha gente, con una universidad aquí en Bogotá, que perdieron su plata, no tienen un reconocimiento, no pueden homologar materias, y esta universidad pues estaba repleta de dinero, grandes edificaciones, grandes lujos, así pasa. Personas que están estudiando una carrera que se sacaría en dos años, como algunas carreras de idiomas, pues les colocan una cantidad de arandelas para que sean cinco años, hay carreras cuya profesión está hiper mega saturada en Colombia, donde estamos hablando de casi un cuarto de millón profesionales de la misma rama, encuentra uno en cada esquina un arquitecto, encuentra uno en cada esquina un abogado, encuentra en cada esquina un administrador de empresas, encuentra en cada esquina un ingeniero, o sea hay carreras que están saturadas, sobresaturadas, no hay empleo para tantos profesionales, esto va en detrimento de la profesión, va en una pérdida real del trabajo de un joven, del trabajo de una familia que le pagan una universidad, en algunas ocasiones exageradamente costosa. Al lado de esto pues existe una cantidad de negocios de ahorros sin intereses, venga compre un bono para el estudio a sus hijos, cuando sus hijos sean adultos pague mensualmente 300 mil pesos, no le van a reconocer intereses, van a trabajar con su plata, y esto me hace recordar la historia de un burro, un rey y el dueño del burro, el dueño del burro llega donde el rey le dice, mi señor, yo vengo a ofrecer lo que será la máxima expresión de vuestro reino, el rey le dice, si dígame, yo le puedo enseñar a este burro a hablar, a multiplicar, a dividir, a sumar, puede, yo le puedo enseñar a que dé unos discursos, para que el hombre conozca la naturaleza, yo le enseño al burro todo esto, y el rey se queda mirando al tipo y le dice, usted me promete que va a enseñar al burro a hablar, si mi rey, se le prometo con mi cabeza señor, si no le enseño al burro a hablar, usted me decapita, déjeme lo pienso, dijo el rey, el hombre se volvió para la posada, y todos sus amigos le decían, venga usted es idiota hermano, como se le ocurre semejante tamaño de locura, piense, usted sabe que uno no puede enseñar a hablar a un burro, y el tipo los mira y le dice, si yo sé eso, y entonces que piensa hacer, bueno, esperemos que el rey diga que si, al otro día el rey lo manda a llamar, y le dice, bueno, que hay que hacer para que el burro aprenda a hablar, mi rey, yo le voy a pedir, exactamente a partir de hoy 15 años, en 15 años, traeré el burro, hablando, sumando, restando, multiplicando, y diciendo discursos, esto es igual que cualquier niño, que empieza a hablar, pues hasta los 5 años empieza medio a hablar, hasta los 10, los 11 va comprendiendo, y a los 15 ya está listo, necesito un lugar donde vivir, necesito una mesada mensual, de ayuda, de apoyo, que sean mis mecenas, necesito unos sirvientes, necesito alimento, necesito cuidar mi familia, y bueno, y empezó a convencer al rey, de la cantidad de oro que iba a tener, cuando tuviera un burro que hablara, y el reconocimiento de todos los imperios, cuando el rey, escuchó la palabra reconocimiento, y escuchó la palabra, que iba a tener ganancias de oro, y que se le iría a multiplicar, 20 mil veces, lo que estaría invirtiendo, pues, enalteció su ego, y le dijo al señor, listo hombre, le voy a entregar ese castillo, tendrá 10 sirvientes, tendrá una mesada, todos los días, tendrá alimento para su familia, etcétera, 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 y le dio todo, espero que en 15 años, el burro me hable, o te decapito a ti, y a toda tu familia, mi rey, no hay necesidad, yo estoy seguro de lo que hago, y el señor se fue a vivir al castillo, hizo la primera fiesta, de celebración, y volvieron sus amigos, hermano, que paso, como se le ocurre, yo lo siento por usted, por su familia, hombre, que les pasa a ustedes, ustedes son brutos, aquí el único burro que hay, es el rey, en 15 años, pueden pasar muchas cosas, se muere el burro, me muero yo, se muere el rey, y si a los 14 años, no se ha muerto, pues yo lo mato, al burro, eso pasa hoy con mucha gente, que no se da cuenta, cuando le dicen, venga, haga un ahorro programado, para el estudio, de la universidad, de sus hijos, no le pagan intereses, y usted le da la plata a otros, para que trabajen con su plata, por favor, señores padres de familia, señores muchachos, muchachas, jóvenes, hay que ser muy objetivo, con lo que usted vaya a estudiar, con lo que está estudiando, piense la cantidad de dinero, que está exponiendo, la cantidad de dinero, que está votando, en carreras, que están muy competidas, donde hay mucha gente, donde no va a haber trabajo, para ustedes, donde va a ser una pérdida, de plata, de tiempo, y de dinero, solamente le pido, el favor que analice, hay algunos sitios, de internet, muy muy sinceros, donde le pueden dar, información, como está, el trabajo, para ese tipo de estudio, ese tipo de profesión, no piense, que porque usted, es usted, va a correr, con mejor suerte, no piense, que porque tiene un padrino, ese padrino, le va a servir, dentro de cinco años, por favor, sean objetivos, señores padres de familia, no le hagan un mal, a sus hijos, pagándole la universidad, no les haga ese mal, a sus hijos, por favor, máximo, ayúdenos, a estudiar una tecnología, que ellos, empiecen a trabajar, y empiecen a pagarse, su carrera, de verdad, analicen las cosas, si usted les paga, la universidad, a sus hijos, les está haciendo, un daño tenaz, y en seis años, recordará, estas palabras, hay que ser muy objetivos, en este momento, con ese tema, las personas, que puedan estudiar, chino, mandarín, chino, mandarín, es lo mismo, básicamente, pero el mandarín, tiene una serie, de cambios, que puedan estudiar, ruso, si la economía, sigue hacia, esa posibilidad, la gente, que pueda estudiar, y ser bilingüe, fuera de su idioma, nativo, como es el español, puedan estudiar, por ejemplo, inglés y chino, inglés y ruso, y una tecnología, tendrían asegurado, un excelente futuro, si va a estudiar, una carrera, común, de común denominador, piense, que esto es negocio, de las universidades, a la universidad, no le importa, cuando usted, se gradúe, que va a pasar, con su vida, a la universidad, no le interesa, la universidad, lo único que le interesa, es que usted, le pague un jurgolón, de plata, y gaste, una cantidad, de plata, semestralmente, y si hay profesores, que van a ganar, más plata, por los cursos, vacacionales, o por este, otro tipo de cursos, y usted le cae mal, al profesor, pues lo rajan, lo van dejando, y, de malas suyas, y pague, el estudio, no debería ser, un negocio, en este país, ni en ningún país, del mundo, el estudio, debería ser, un requisito, del estado, una inversión, gubernamental, de las empresas, eso debería ser, una inversión, del estado, una inversión, de las empresas, para capacitar, a un pueblo, pero, como es un negocio, y hay negocios, que son de la misma gente, del gobierno, pues obviamente, no lo van a hacer, pero si es prudente, que toda la gente, por un momento, reflexione, piense, analice con cuidado, es preferible, una tecnología, es preferible, estudiar idiomas, tener un conocimiento, diferente, no caer, en las mismas carreras, de las cuales, Colombia lleva, casi 100 años, en la misma vaina, y no salimos, de eso, no hay carreras, futuristas, no hay una visión, futurista, hay demasiada gente, por favor, hay profesiones, que tienen 200 mil, profesionales, en Colombia, cuando las empresas, están yendo del país, cuando no hay trabajo, para tanta gente, de la misma profesión, que pasa, que la gente, se desespera, que no van a conseguir empleo, que van a tener, que pagar una deuda, por favor, todos los oyentes, hay que ser un poquito, objetivos, con ese tema, hoy en día, tener una profesión, no es la más gran cosa, conozco, miles de personas, que infortunadamente, tienen un diploma, colgado, en la sala de su casa, y no han logrado, conseguir un empleo, hay gente, que lleva, cuatro, cinco años, de graduados, y no han podido, trabajar con su profesión, un solo día, y tienen un complejo, de culpa, una desilusión, total, y absoluta, con la vida, hay mucha gente, que me dice, Omar, yo le hubiese hecho caso, a usted, hace diez años, cuando hacía el programa, por la noche, en Todelar, cuando decía, exactamente lo mismo, hay mucha gente, que está, muy, pero muy, pero muy mal, la fuerza, orden de ideas, pues es prudente, que todo el mundo, piense que va a estudiar, piense que quiere hacer, realmente, no se deje llevar, porque es que a mí me gusta, no es que yo estudio, esta carrera, porque me gusta, no haga eso, estudie una carrera, que le sirva, que le aporte, una economía, y que le permita, subsistir en el futuro, no estudie, por estudiar, y no le haga gastar, a sus papás, una cantidad de dinero, inútilmente, pues bien, esos son los comentarios, para los padres de familia, por un lado, tolerancia con sus hijos, comprensión con sus hijos, ir adaptándose, al cambio de la sociedad, al cambio cultural, pilas con la economía, que va a estar muy difícil, a final de este año, dependiendo de lo que pase, el próximo 9 de julio, pilas con el estudio, de sus hijos, y por favor, todas las mujeres, y más que todo, las chicas, jóvenes, planifiquen, pero no planifique, con píldoras, no planifique, con pastillas, y muchísimo menos, con inyecciones, no planifique con eso, planifique con un dispositivo, intrauterino, que es de menos riesgo, y no va a dañar su cuerpo, a esto hay que sumar, las últimas noticias, que acaban de salir, sobre la gravedad, de la vacuna, contra el papiloma virus, según algunos científicos, no se debió aplicar, esta vacuna, a muchas mujeres, a muchas niñas, a pesar de que, muchos gobiernos, siguen empecinados, en que si hay que colocarla, realmente esta vacuna, parece que produce, más males, que beneficios, en el cuerpo, de las mujeres, pero como de costumbre, no me crea nada, por favor, investigue, porque hay excelentes, documentos de, investigue, por favor, si usted se va a colocar, una vacuna, de lo que sea, investigue, los efectos secundarios, que esto tiene, por favor, no permita, que sus hijos, los vacunen, sin su autorización, hay que tener, mucho cuidado, con todo esto, pero bueno, hoy es viernes, fin de semana, y así, está, el mundo, me voy, con la costumbre, el inexorable, reloj del tiempo, que siempre marcha, hacia atrás, nos dice, que nos vamos, no sin antes decirle, que de verdad, los queremos, cantidades alarmantes, los amamos, muchísimo, de verdad, que sí, les enviamos, un abrazo francés, un beso azul, los invitamos, para que descanse, entre el mundo, los sueños, relájese, trate, mirar hacia el futuro, disfrute, este fin de semana, los invito, mañana, nueve de la mañana, tres de la tarde, a todos los oyentes, a Wicca, la escuela de la magia, el libro, el gran tratado, los sueños, el libro, conjuros y decretos, los demás libros, de Wicca, que les puede ayudar muchísimo, una invitación, para toda la gente, mañana Wicca, y a nivel internacional, a través de Wicca, expreso, con nuestros distribuidores, aquí en Colombia, se puede comunicar, con Junior, 703-0251, el número telefónico, de Junior, en la calle 45, y desde allí, envíos, para todo el país, con toda la gente, hay que investigar, hay que pensar, hay que estar atento, con las noticias, hay que mirar las señales, trate de estar, en armonía, con su familia, comparta con su familia, trate de ser amigo, amante, olvídese ya, de esa relación, padre, esposo, madre, esposa, vuélvase amigo, de sus hijos, vuélvase amigo, de su esposo, y de su esposa, y trate de estar, con bienestar, con felicidad, y lo importante, estar unidos, por encima de la adversidad, mantenerse siempre unidos, nos vemos, chao.